Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de canal de Papadri, estamos con una sección bandera, una de las más esperadas del canal, por fin, aquí está, fichajes y rumores de la temporada 2017, 2018, ya la próxima temporada, la nueva que ya está comenzando, ya está habiendo muchos movimientos, está surgiendo ahí muchísimos rumores y ya se nos escapan, ya hay que empezar a nombrarlos y hay que empezar a tener en cuenta ya nuevos movimientos en el mercado, así que vamos al lío, vamos a empezar con este primer episodio de la temporada, como os digo, 2017-2018, así que vamos con los rumores y con los fichajes del mercado futbolístico. Y empezamos con un rumor de una de nuestras leyendas de Iker Casillas, que ya sabéis que no va a renovar con el Porto, con el conjunto portugués, que quiere cambiar de aires, aún va a seguir jugando y tiene ofertas de diferentes lugares, en España ya tiene novias, concretamente el Málaga y las palmas que le han dado a conocer su interés sobre el mítico portero de la selección española, pero a Iker no le seduce volver a jugar en España, no quiere enfrentarse al Real Madrid, por lo que quiere seguir jugando en el extranjero. En ese caso, tiene ofertas importantes de tres equipos que tienen muy buena pinta. Uno, el Olympique de Marsella. Dos, el Liverpool, que parece un destino bastante probable. Y por último, el Nápoles. El Nápoles que incluso, ya sabéis que ha salido una noticia de que Pepe Reina está a punto de marcharse de Nápoles por culpa de discrepances que tiene con su presidente, tuvieron ahí unos cuantos desplantes y estaba la mujer de Pepe Reina por el medio y tal. Entonces, la opción del Nápoles también coge bastante peso. Yo me inclinaría por o Liverpool o Nápoles, son los que están bastante próximos, pero bueno, todo puede pasar e incluso podría irse a Estados Unidos, quién sabe. Pero bueno, el futuro de Iker Casillas también va a ser tema importante en este verano. Y es que vamos a tener un verano muy movidito con muchos nombres. Otro de los que va a ser importante este verano es Diego Costa, el delantero hispano-brasileño, que se rumoreaba, incluso se daba por seguro que iba a ir a China, a la Liga China. Al final parece ser que no se va, que va a seguir en el Chelsea, pero ha dicho, ha dicho que solo se iría del Chelsea si recibe una oferta de un equipo. Ese equipo es el de su corazón, el Atlético de Madrid, el conjunto colchonero, que se rumorea que va a ofrecer 25 millones de euros para traer de vuelta a Diego Costa y así poder convencer a Griezmann para que el francés se quede y no se marche al Manchester United, nunca mejor dicho. Así que ahí también se avecina una operación bastante interesante. Vamos con otro nombre propio que es el de Kylian Mbappé, esa joya del Mónaco que deslumbró esta última temporada y que todavía es muy joven, eso sí, todavía tiene mucho que demostrar, pero que ya se habla de cifras mareantes. Podría plantearse su salida del Mónaco Kylian Mbappé y sobre todo viendo que el Mónaco está vendiendo sus mejores jugadores porque hemos visto que Bernardo Silva ha sido ya fichado por el Manchester City y se rumorea que el propio Manchester City de Pep Guardiola, que está haciendo una limpia descomunal y quiere hacer un super equipo, va a ofrecer 120 millones de euros al Mónaco para fichar a Mbappé. Pero el Real Madrid que está ahí al acecho también quiere hacer una oferta con una cantidad muy similar o incluso mayor. Pero bueno, estos son rumores, rumorología, no se sabe si es verdad, si es todo, pues son mentiras o bulos. Como os digo, son rumores. Entonces estaremos pendientes también qué pasa en verano con Mbappé porque podría seguir en el Mónaco. Si el Mónaco pierde sus grandes futbolistas, entonces no tendrá ningún sentido. A ver qué pasa, a ver qué sucede con la joven perla francesa. Y hablando del Mónaco, el club monegasco ha hecho un movimiento que para mí es espectacular. Es un movimiento muy bien pensado y hecho con mucha rapidez. Que es el fichaje de Juri Tielemans, la figura del Anderlecht belga. Un pedazo de jugador con 20 años nada más. Y que se lo ha llevado por solo 25 millones de euros. A mí me parece una inversión que seguro que le va a sacar muchísimo rendimiento el Mónaco. Un grandísimo fichaje porque el jugador belga tiene muchísima proyección y tiene pinta de ir para un jugador de clase mundial. Así que atentos a Tielemans en el Mónaco. Y ahora vamos a ir con una serie de ronda de noticias breves para que, bueno, también tener pinceladas de todo lo que pasa en el planeta fútbol. Empezamos con el fichaje de Pablo Zabaleta del argentino que abandona el Manchester City en el West Ham londinense por dos temporadas. Está prácticamente hecho y confirmado que el central argentino Mateo Musacchio abandona el Villarreal rumbo al Milan por una cantidad de 20 millones de euros. Se rumorea que el Valencia podría intentar el fichaje de Mikel Merino, el jugador del Borussia Dortmund, que podría abandonar la disciplina del club alemán tras las pocas oportunidades que dispuso. Solo ha jugado 12 partidos en la Bundesliga. El meta Salvatore Sidiguo podría volver a su país, a Italia, porque todavía pertenece al Paris Saint Germain, después de su periplo cedido en Sevilla y en Osasuna, donde no le ha ido del todo bien, pues podría volver a Italia, concretamente al Torino, que busca portero, porque en el Torino, como bien sabéis, estaba Joe Hart cedido por el Manchester City. Entonces el club turinés que busca portero en propiedad y que parece ser que va a ir directamente a por Salvatore Sidiguo. Otro que podría volver a su país de origen es Nacho Monreal, que están a expensas de la renovación o no renovación de Arsène Ben-Guerre en el Arsenal y que en caso de que el entrenador francés no continuara en el conjunto londinense, en este caso, Monreal volvería a España, al Atleti Club de Bilbao, que ya le ha hecho una oferta en firme. Antes comentábamos que el Nápoles está buscando portero, porque Pepe Reina tiene bastantes diferencias con el presidente de Laurentiis, el presidente del Nápoles, y es por ello que el próximo destino que se rumorea que va a ser del portero español es el Newcastle, en las hurracas que han vuelto otra vez a la Premier League de la mano de Rafa Benítez y que están buscando portero, pues sería el lugar ideal para Reina. ¿Por qué? Pues porque Rafa Benítez ya lo ha entrenado en el Nápoles y porque ya lo ha entrenado en el Liverpool. Así que Pepe Reina, Rafa Benítez casi siempre de la mano, entonces es un lugar muy probable donde caiga el bueno de Pepe Reina. Y aquí lo dejamos por hoy, ha sido un poco la introducción, el primer vídeo introductorio a esta sección que ya es un clásico en el canal de Papadri. El año pasado, el verano pasado, le disteis un apoyo bestial, tuvo una grandísima aceptación y este año, pues, no espero menos. Así que si quieres ver más fichajes y más rumores en el canal de Papadri, solo tienes que dejar tu like, comentar a ver qué te ha parecido, suscríbete para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!